¡Suscríbete al canal! ¡Hola mis mamas! ¡Soy la más mona del mundo y a mí me gusta divertirme en la piscina deать! Ahora voy al tobogán. No os mováis de aquí ¿eh? Que va a venir nada y tiene que parecer que os he cuidado muy bien. Oye, Bebetinda, perdone tú Pero es que me quiero tirar yo también Venga, tírate con cuidadito Oye, ¿cómo te parece? La Lutí tú, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Allá voy! Tremelins, esta es mi nueva guardería de bebés Me he asociado con Martina No sé cómo saldrá Pero la guardería sí que ha quedado chuli Ahora os la enseñamos ¡Hola, Lola! Aquí estaba yo cuidando al resto de bebés Y la verdad que son muy buenos Me lo he pasado muy bien Que llegan, los he cuidado muy bien, ¿eh? Sí, yo estaba dándole un paseo a Paula Oye, va a venir mi primo, ¿vale? Que está haciendo prácticas de la escuela infantil Porque quiere ser profesor Y le he dicho, pues vente a mi guardería y de Lola Que aquí tenemos un montón de bebés Que ya verás tú Y está a punto de venir, ¿vale? Hay que enseñarle bien la guardería Para si acaso me hacen a mí las guardias Porque así yo me escaqueo Que diga, porque así yo descanso, ¿vale? Vale Ay, aquí tengo la bebé Mezcoja de todas las bebés del mundo Hombre Es Rita Lara Es la bebé que yo más quiero de todas Así que es que es que te comí esos mafletitos Ay, que viene mi primo Ay, que viene mi primo Yuju, estamos aquí Mira nada, mi primo Ay, mi primo Ay, hola, amigo ¿Qué te parece? Se parece a mí, ese sí Parece muy majo Y es muy guapo ¡¡¡¡ Mamito!!! Hola. Soy... Sin do. Goober-sino, pero... Ya va a despertar. ¡Ay, Pepín! Es mi primo Pepín. Es que dice que no le gustaba llamarse Goomer-sino. ¡Oyyy! Ya está la bebé está llorando. Esta bebé está dejando sacada de tralunce nueva. ¡Para llorar, Lara! ¡Atiéndela, anda! ¡Atiéndela! Y a ti te vamos a enseñar la hueldería donde vas a hacer tú las plásticas. ¿Te gustarán los bebés, no, Goomer? ¿Eh? ¿Bebé? Es que te lo dirías tú que de las prácticas Eh, eh, no sé Anda tira para allá que te vamos a enseñar agua este día Y tú coja el bebé que tengo colgadita Yo todo, para algo soy la directora ¡Oye ya! Ven aquí, pequeñina ¿Por qué lloras? ¿Tienes sueño? Oh, voy a acostarte Vamos a acostarte en la cuna que nos acaba de llegar Se llama Cúlita Duerme Conmigo Venga, que te voy a acostar Se llama así porque tengo la camita yo adulada Se engancha en cualquier cama ¿Ves? Así, como una princesa Y te voy a poner música y luz para que no llores, cariño Te tapo la ventanita para que haya oscuridad Ya verás qué música y qué luz tan bonita Y está dormidita, Tremelings Voy a coger el baby monitor Y así puedo cuidar al resto de bebés ¿Veis? Así me lo llevo a todos los sitios ¿Y tú estás segura que así se cuidan los bebés? Pues sí, hombre, Pepe Desde aquí los vemos muy bien Y ya lloran, que los bebés lloran Que no te enteras Ay, qué bien Está este monitor Pero Martina, que estás ahí Tienes que cuidar a los bebés Eso, Pepe Que ya te estaba diciendo yo Que teníamos que ir allí Que es que me insistía que nos quedásemos aquí tumbados Tomando el sol Hombre, ya está bien Así no vas a probar las prácticas, ¿eh? ¿Eh? ¡Tira para allá ahora mismo! ¡Tira para allá ahora mismo! ¡Quítame la Martina, quítame la! ¡Pero bueno, si eres calvo como yo te la pongo! ¡No vale usar taluca! ¡No me la puedo creer! ¿Cómo que no? Si tú también te la pones a veces ¡Tira para allá! Y la tapa te da un toque muy interesante Voy a enseñarte la guardería, ¿vale? Vale Esta es la piscina de bolitas Para que se diviertan mis bebés Y también tenemos un columpio Aunque siempre hay que tenerlo vigilado Y este es el tobogán ¿Pero qué haces allí? Pues pues si no es divertido ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Pero me has desmontado el columpio! ¿Qué me estás contando? ¡Que mirad lo que llevas! ¡No te dotas malgadito! ¡Ah, pues sí! Es verdad Vete a quitarte eso ¡Vamos a subir! ¡Que el bebé está llorando! ¡Oh! ¡No llores! Menos mal que tenía el baby monitor para avisarme ¡Estate tranquila! Bueno, Pepe, que se ha despertado mi bebé Pero menos mal que tenía el baby monitor Voy a enseñarte la guardería Mira, esta es la zona de comida Donde doy de comer a mis bebés ¿No ves a Rita? ¡Ah! ¡Qué guapa el bebé! ¡A que sí! Es mi bebé favorito de la guardia Pero no se lo digáis a nadie Tiene bien límite Oye, no será de nuestra familia Porque aquí tiene nuestra belleza ¡Pues no lo había pensado! ¡Ya le pregunté a su madre! Porque seguramente que sí ¿Te apetece una papillita o no? ¡No! Que es para los bebés Precisamente tengo que darle de comer a ella ¡Yo me cojo! ¡Rápido ahora que lo puedo! ¡Que comes tú Rita! ¡Porque pesas un montonazo! Bueno chicos, esta es la zona de juegos ¿Veis todo lo que tenemos? Son ojeros Positos de gominola Puzzles Peluches Guardaditos de números Para centones Aquí están las hermanitas ¿Veis que monas? ¡Ay! ¡Soy que huevas! ¡Ay! ¡Ya me coja! ¡Por favor! ¡Ven aquí anda! Mira Pepe Aquí tenemos el almacén Donde guardamos todos los juguetes ¡Me encanta! Pero no son para ti eh Son para los bebés ¿Te quedas calado no? ¿En qué? Bueno Daga sigue enseñándole el agua del día por favor Por favor Y aquí tenemos el cambiador Tengo todo preparado para los bebés Los pañales La cremita Las toallitas Ahora le voy a cambiar el pañal a Rita ¿Has entendido todo lo que tienes que hacer Pepe? ¿Lo que? ¡Vale cuidado los bebés! ¡Pepe! ¡Que estás en práctica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vamos hasta afuera! ¡Vamos hasta afuera que tiene un poquito la idea! ¡Anda! 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 ¡Pa' mira Pepe! Oye ¿Qué es para esto si jugamos al escondete? Yo no me la quedo Yo no me la quedo Yo me la quedo Ponte a contar veja Venga Rita Tú no le digas dónde estamos ¿Eh? ¡Qué guapa de ti! Va a contar conmigo Vale Pues ponte ahí a contar veja Venga Rita Cuenta Uno Dos Venga Pepe corre Que tenemos que escondernos Ya voy Ya voy ¡Ay! ¡No me traeces! ¡Option! ¡Ay! 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 ¡Dónde me escondo! ¡Dónde me escondo! ¡Aquí! ¡Estás escondido Pepe! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡No me va a encontrar nadie! ¡No me va a encontrar nadie! ¡Y bien! ¡Quién no se ha escondido! ¡Tiempo ha tenido! ¡Ay Pepe! ¡No te voy a encontrar! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Ya claro! ¡Pues que me caí! ¡Si no! ¡No me pillas! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Pepe te habías escondido genial porque yo hasta no te veía Estabas como camuflado ¡Ja, ja, ja, ja! Ese me dijo un genio jugando el escondido ¿Dónde estará Martina? Y esas flores rosas Yo pensaba que solo habrían crecido Las margaritas Estás ahí Martina Te pillé Pero hay que llegar allí corriendo Y tocar la pared Por mí No Siempre viendo Ya está bien No sabe jugar Pero yo sí ¿Cuánto tiene que aprender El primo de Martina? Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Adiós Yo sigo cuidando a mis bebecitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!